¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidos armando sneakers y bienvenidos a un nuevo unboxing. Sion regresó con todo a las canchas y lo hizo con un nuevo par de tenis y es por ello que el día hablaremos de una review al Jordan Sion 3. La línea Sion es una que ha cambiado bastante a lo largo de los años teniendo una primera entrega más básica, una segunda entrega con una estética completamente retro y para esta tercera entrega tenemos un giro de 180 grados ya que toma una estética un tanto más moderna. A pesar de no ser una línea continuista tengo que decir que estoy muy emocionado por este par entonces ¿qué les parece si empezamos a conocerlo? Iniciando por la suela en la cual nos encontraremos con dos patrones de tracción tienen un patrón radial de líneas onduladas al exterior del par que se extienden hasta el talón y en el antepie veremos un patrón de espiga hecho en un material sólido que recorre hasta la mitad de la suela. Todas las líneas de tracción tienen un buen grosor y rigidez además de tener una profundidad decente pero las líneas externas son translúcidas lo que puede indicar un mayor desgaste aquí que en la parte sólida de la espiga. La base del par resulta ser bastante amplia principalmente por la parte de la punta donde contamos con un gran estabilizador lateral y también notaremos que tenemos otro bastante grande por la parte media del par el cual sobresale por completo de la línea natural de nuestro pie y también notaremos que tenemos un talón con una anchura promedio. Subiendo un poquito más llegaremos a la media suela donde notaremos que este está hecho íntegramente por un plástico rígido ya que la amortiguación se encuentra en una drop-in midsole al más puro estilo de la línea de Kobe. Esta plantilla está hecha de Formula 23 y además cuenta con una gran cápsula de Air Zoom en la punta y ya por la mitad de esta plantilla veremos un gran agregado plástico para brindar un mejor soporte torsional. Y una vez que ya conocimos la suela y también la media suela es momento de pasar al upper el cual está hecho en su mayoría por materiales textiles como el que podremos ver en el toe box que se siente resistente al tacto pero poco transpirable y este se extiende por todo el par en una sola capa. Subiendo un poquito más llegaremos a las agujetas las cuales son completamente planas y para nada acolchadas y justo debajo de ellas veremos una lengüeta bastante grande donde alcanzaremos a ver un 3 y el gran jump van hasta la punta de esta. En los laterales del par veremos una serie de manchas por así decirlo las cuales están hechas de plástico y envuelven al par para brindar una mejor contención y soporte al momento de estar jugando y aparte que se ven muy bien estéticamente. Si nos vamos al talón no nos encontraremos muchas cosas solamente el gran logo de Sion que está sobre una piel sintética. Pasando al interior del par veremos que tenemos poco colchonamiento en los laterales y también en la parte trasera del collar pero el par agrega dos grandes almohadillas laterales como en su entrega pasada pero esta vez un poco más grandes y suaves para ayudarnos a tener un mejor ajuste al tobillo. Estéticamente el Sion 3 me parece súper hermoso me encanta esta estética moderna futurista que tiene además que como todo el mundo lo dice es un par que nos recuerda mucho a la línea de Kobe pero como ya sabemos aquí en el canal la estética en los pares de basquetbol no es lo que más nos importa si no su performance entonces hay que llevarlo a la cancha y ver que tal jala. Y ya estamos de regreso una vez más acá en el estudio después de poner a prueba estas bellezas y la verdad es que el Sion 3 tiene un buen performance. Entonces una vez conocida la construcción del par es momento de empezar a hablar de las especificaciones que tiene el Sion 3 iniciando por su tracción y tengo que decir que el par cuenta con una tracción bastante buena probablemente no de las mejores que hemos tenido en el año pero si una que te va a cumplir de excelente manera en cualquier superficie ya que el par brinda parones prácticamente en seco no la mayoría del tiempo pero si son parones bastante buenos para evitar cualquier resbalón o caída. El único detalle con la tracción de este par es que necesita una superficie limpia para desenvolverse al 100% porque el par recoge bastante polvo y entre más polvo agarra pues su tracción va decayendo poco a poco. Como ustedes saben yo siempre pruebo los pares en exterior y la verdad es que la cancha estaba muy sucia pero aún así la tracción de este par tampoco era súper mala la verdad es que respondía muy bien la mayoría de veces pero si hubo una que otra ocasión donde me resbalaba porque en la suela ya estaba muy sucia por lo cual tenemos que estar limpiando constantemente para que su tracción no decaiga y sigue siendo igual de buena. Pero no importa si lo usas en exterior o en interior la tracción va a ser buena siempre y cuando la suela esté limpia. Y ahora pasando a la durabilidad podemos ver que el Sion 3 tiene aproximadamente unas 15 a 16 horas de uso y la verdad es que sí tiene algo de desgaste principalmente por las zonas externas que son las zonas de material translúcido. Como se puede ver aquí en la parte de la punta estas líneas ya están un poco desgastadas e incluso se han roto y esto mismo pasó por la parte del talón. Por aquí les voy a estar poniendo cómo estaba el par aproximadamente a 9 horas de uso pues las líneas ya se estaban empezando a desgastar como les digo principalmente por la parte externa. Pero si nos vamos a la parte de la espiga pues el desgaste tampoco es demasiado pero sí alcanzamos a notar un poco principalmente por esta área interna de acá. Podemos ver que en el par izquierdo incluso tenemos unas pequeñas grietas por así llamarlas en la espiga lo cual definitivamente no es una gran señal para el poco tiempo de uso que tiene este par. Con esto no estoy diciendo que el Sion 3 no se puede utilizar en exterior obviamente se puede utilizar siempre y cuando le vayas a dar una buena rotación ya que si piensas utilizarlo como único par pues su durabilidad no te va a durar demasiado. Entonces lo más recomendable es mantener este par en las duelas o canchas de interior y si lo vas a llevar a exterior pues tiene una buena rotación para que así te dure mucho más tiempo. Entonces ya para cerrar con estos puntos la tracción es buena pero tienes que asegurarte que la suela esté limpia y su durabilidad definitivamente pudo mejorar. Pero dejando de lado la tracción tenemos que empezar a hablar de la amortiguación que como recordaremos está a cargo por una de estas una drop-in midsole o una plantilla de amortiguación para que complicarnos tanto ¿no? Pero como podemos ver esta está hecha por Formula 23 y para mi sorpresa cumple de gran manera. Definitivamente no esperemos tener la mejor amortiguación ya que sabemos que estas drop-in midsoles están diseñadas principalmente para una mejor reactividad y explosividad más allá que una protección al impacto súper buena. Y es por ello que la reactividad que nos brinda este par es excelente nos sentimos súper explosivos en todo momento y no nos quedamos saturados pero aún así la compresión que tiene este Formula 23 acompañado con esta cápsula de zoom que tenemos en la punta ayuda bastante a que la protección del impacto sea buena incluso para los jugadores pesados. Y eso es algo que agradezco muchísimo ya que en muchas ocasiones las drop-in midsoles tienden a dejar un poco desprotegida la parte de la punta y sentimos que nos falta un poco de amortiguación. En este caso afortunadamente no es así y podemos tener largas jornadas de juego y estar súper bien con la amortiguación. Como les dije al inicio la línea de Zion no es para nada continuista y me sorprendió bastante el enterarme que iban a utilizar una de estas en vez de un sistema de amortiguación normal o como el que tenía el Zion 2 porque pues el Zion 2 funcionaba súper bien para cualquier tipo de jugador y temía que esto no fuera así con esta drop-in midsoles pero afortunadamente hace su trabajo muy bien y de hecho nos recuerda ligeramente a cómo se solía jugar con la línea de Kobe. Y ahora pasando a la seguridad del par aquí no creo que tengas ningún problema ya que este par cuenta con una base bastante pero que bastante amplia y como lo dije al inicio del video tenemos dos estabilizadores laterales muy marcados que nos van a ayudar a mantenernos siempre firmes en el piso y a evitar tambalearnos. Además de eso el material que tenemos en el upper junto con estas pequeñas manchas de plástico te brindan una buena contención y aseguran muy bien tu pie para que no se mueva en ningún momento. Y otra cosa que también me gustó en este punto de la seguridad es el ajuste al tobillo que tenemos ya que a pesar de ser un par low y bastante low low diría yo pues estas almohadillas que tenemos por la parte interna te abrazan de una excelente manera y afortunadamente no son tan agresivas como las que teníamos en el Sion 2 que para algunas personas incluso les resultaron malas porque pues estaban un poco rígidas y demasiado saltadas y afortunadamente esto cambia siendo almohadillas un poco más suaves un poco más largas pero que aún así te brindan un excelente ajuste al tobillo. Algo que me tenía un poco preocupado en esta área era el soporte torsional porque si tomamos de ejemplo este par que no tiene la plantilla podemos ver que se mueve como si nada o sea es súper flexible y que no manches me va a faltar soporte pero afortunadamente cuando le pones la drop in midsole y al tener esta placa de plástico pues ese soporte torsional mejora definitivamente no demasiado pero sí bastante como para que no sea un problema al momento de estar jugando. En cuanto al tieje yo te recomendaría que te vayas directamente a tu talla si eres una persona de pie delgado delgado y te vayas media talla arriba en caso de que seas una persona de pie ancho este que tengo aquí es un 7 y medio mexicano y la primera vez que me lo puse me estaba matando el pie la verdad es que el fit del Zion 3 es un tanto justo por la parte del empeine ya que viene un tanto cerrado lo cual para los jugadores de pie ancho pues puede llegar a molestar si es que te vas directamente a tu talla como les dije la primera vez que me lo puse si me apretaba un poco pero después de que solté las agujetas y jugué un ratito con ellos el par empezó a ceder ligeramente y ahora me quedan bien no me aprenta por la parte del empeine y no me sobra para nada espacio por la parte de la punta definitivamente el fit del Zion 3 es bastante raro entonces si tienes la oportunidad yo te recomiendo que vayas a medir te lo atienda para que no le jerres y para que puedas jugar con un par a gusto como te gusta a ti pero si no tienes la oportunidad pues como te digo vete directamente a tu talla siempre y cuando seas una persona de pie delgado y si eres una persona de pie ancho vete media talla arriba para que no te vaya a molestar tanto el pie en cuanto al precio el Zion 3 llegó aquí a México por 3,599 PG Coins 3,600 pesos mexicanos lo cual me parece un tanto elevado para la calidad de materiales que tenemos en el par ojo no son materiales de mala calidad no son materiales feos pero pues si me hubiera gustado tener otro tipo de material más interacciones de piel probablemente un poquito de gamusa no lo sé pero es un precio un tanto elevado pero que tampoco aumenta tanto con respecto a su segunda entrega aún así considero que el performance que nos brinda el par por ese precio pues está bien pero definitivamente si lo encuentras en oferta járate por ellos que esa va a ser la mejor manera de agarrar tu Zion 3 en este caso yo los conseguí en una oferta de Nike por 2,700 pesos mexicanos y por ese precio créeme que vale bastante la pena y una vez que conocemos la construcción y también la especificación del par tenemos que hablar de las cosas buenas y las cosas malas que tiene el Zion 3 obviamente iniciando por las cosas buenas donde yo me voy a tener que quedar con su amortiguación la verdad es que no me esperaba mucho de esta drop it midsole pero afortunadamente me sorprendió bastante porque tiene una excelente combinación entre protección al impacto y también reactividad la cual va a ayudar a muchos tipos de jugadores principalmente a jugadores externos como puede ser la posición 1, 2 o 3 pero no tan recomendables para un 5 para un pivot no creo que sea el mejor par pero aún así puede ser utilizado para personas explosivas y afortunadamente esta amortiguación nos apoya totalmente un aspecto que me gustó pero que considero que puede mejorar ligeramente es su tracción ya que como les dije el par recoge mucho polvo lo cual hace que el par tenga una tracción un tanto inconsistente cuando se juega en canchas sucias y eso lo más probable es que sea debido a esta suela traslucia que tenemos probablemente después tengamos pares con suelas completamente sólidas y puede ser que esto mejore pero de momento considero que la tracción fue buena pero puede mejorar ligeramente y pues ya con eso hemos terminado con la review de el Sion 3 un par el cual la verdad tenía muchísimas ganas de probar desde que se anunció por primera vez hasta que lo tuve aquí en mis manos estaba muy intrigado por saber cómo iba a funcionar porque cambió bastante con respecto a su entrega anterior y el ver que Jordan Brand le entregó un par con estas características a un jugador como lo es Sion que es pesado fuerte y súper explosivo tenía la curiosidad para ver qué tal iba a funcionar y afortunadamente lo hace muy bien definitivamente hay cositas que pueden mejorar pero en general es un par bastante completo y muy recomendado y pues bueno cuando estamos terminando con el video ya sabes que si te gustó puedes dejar tu like suscríbete para hacer más en el canal activa la campanita para que no te pierdas nada del contenido que voy a estar trayendo entonces nos vemos al próximo video oigan que chicas están mis figuritas aquí de Slum Dunk me las regaló mi novia perdón y están algo bien le dan más vida al fondo me gusta a ustedes les gustan porque a mí sí la verdad me gusta Gracias.